Hola Hola, buenas tardes ¿Quién anda por ahí? ¿Quién me manda un saludito? ¿Quién me dice hola? Hola, hola Buenas tardes Háganme saber quién está por ahí Hola, Pati Un beso hasta la Blanca Mérida Un fuerte abrazote Mi querida amiga Hasta la hermosa y blanca Mérida ¿Quién más está por ahí? Que me hagas saber Besitos Besitos, Diana Besitos aquí a la hermosa Ciudad de México Adorada Un fuerte abrazote Besos, besos ¿Quién más está por ahí? Aquí su amiga Nieves Martínez Transmitiendo también desde la Ciudad de México Y con muchas ganas de platicar con ustedes Ando con un ojito medio malito Pero este Pero bueno, ya Ya mejor que esta mañana Porque en la mañana andaba muy Muy amoladita Pero ya Ya estoy muy bien Después de algunas sanaciones Mariana Hermosa Felicidades Hoy es tu cumple Muchas felicidades Que tengas un año Colmadísimo de bendiciones Dios te bendiga Hoy siempre, mi amor Pásala Super Besitos Yo muy bien, Pati Estoy bien Te digo, con un ojito Hoy me dio la virulip Pero bendito sea Dios Muy bien Ya muy recuperada de mi pierna Y ya Puesta para patear el mundo Si hace falta Puestísima Para dar la vuelta A lo que haga falta ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? Que le mandemos un saludito ¿Quién más? ¿Quién más? Hello Con gusto, mi querida Mariana Yo también Feliz de verte, corazón ¿Eh? Desde hace ya un buen rato Y mira Mira cómo estás Y vas Enfiladísima Me encanta Te amo Betzabe Qué gusto Hola, hermosa Hola, corazón Julieta, hermosa Buenas noches Te extrañé Te extrañé El otro día, mi amor ¿Eh? Espero verte pronto Bueno ¿Quién más? ¿Quién más nos manda Un saludito por ahí? Nos hace saber Desde dónde nos saluda Desde dónde nos habla Estoy feliz de estar aquí Con todos ustedes Muy, muy, muy contenta Muy contenta Porque estamos En un mes muy bonito Donde se están Llevando a cabo Cosas muy lindas Donde estamos dejando surgir Este Toda la inspiración De muchas De las personas Y cada vez Más Tenemos que fluir Y realmente Esto implica Todo un trabajo Emocional Que se está haciendo A nivel de Todas las personas Empiezan a ser Empezamos a tener Más conciencia Empezamos a ser Más conscientes Empieza A suceder En nuestras vidas Algo que nos guste O no nos guste Lo que no sirve Nos está diciendo El universo Para afuera Ya Este Lo que no está Acorde con nosotros Y lo que está En sintonía Empiezan a abrirse Nuevas puertas Nuevas opciones Nuevas oportunidades Y yo estoy Muy 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 feliz Muy contenta Muy agradecida Con Dios Con el universo Con tantas Y tantas personas Nuevas que están Entrando en mi vida Y que Me siento Bendecida Inmensamente Bendecida Y feliz ¿Quién más? ¿Quién más hay por ahí? Eh Hoy vamos a tocar La segunda parte De un gran tema Eh Que verdaderamente Eh Exige hoy Mucho más De nosotros Cada vez más Este Tener esta Inteligencia emocional Tener este Control emocional Tomar conciencia De que nos está pasando Eh Efectivamente O Últimamente Una de las preguntas Con mayor frecuencia Que he visto por ahí Cuando Cuando Se ven todos estos Desastres Que han ocurrido En el planeta Este En En Europa En Latinoamérica En todas las islas Este En México Eh La pregunta es ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con el ser humano? Y con el ser humano Lo que está pasando es que Estamos en un proceso de cambio Muy intenso Y a veces Eh Para que surja lo nuevo De los grandes crisis Que significa la palabra crisis Significa cambio Eso es lo que significa Surgen grandes oportunidades Entonces Entonces Para que Entre lo nuevo A veces Tiene que Que salir Todo lo viejo Y tiene que Que Ser a veces De forma dolorosa A mí a veces Me han dicho Oye Niles Pero de verdad Que para Que para resurgir Y para Para Realmente Tener un cambio De conciencia Hay que tocar fondo Pues sí A veces Es necesario Porque cuando No entiendes Por las buenas Este La vida Te lo pone Por las malas ¿No? Y así Sucede En este En este mundo Y precisamente Por eso Hay que estar Muy conectados Con nosotros mismos Con la fuente Con la madre tierra Y cada vez más Entonces Es importantísimo Esta conexión Es importantísimo Esta unión Este Con el padre cielo Con la madre tierra Y además Estar en esta armonía Y en esta sintonía Emocional Que cada vez Nos pide más Nos demanda más Estar En ese En esa sintonía En esa armonía Porque cuando No estamos en esa armonía Empiezan a A suceder Desbarajustes En nuestras vidas Y empezamos a vivir Cosas caóticas En relaciones En trabajo En circunstancias Entonces Verdaderamente Hay que estar Muy conectados A la fuente universal Maggi Un abrazo Que gusto verte Saludos Al estado de México Un abrazote ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Corazones Háganme saber Háganme saber ¿Eh? Bueno Vamos a entrar Este Con este tema Este Maravilloso Yo ya he tocado El otro día Ciertos puntos ¿Eh? Que demandan Que exige Tener una buena Inteligencia emocional Hablar de inteligencia emocional Es hablar De cómo se controla A uno Y de cómo gestiona Nuestras emociones Cómo tiene este control Entonces ¿Cuáles son los hábitos De estas personas Que tienen Alta inteligencia emocional? Y habíamos hablado El otro día De varios Que los voy a nombrar Rápidamente Para este Llegar a donde Nos habíamos quedado Las personas Con alta inteligencia emocional Reconocen sus sentimientos Y los de Los demás O sea No No es Nada más Yo, 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 yo Sino que también Entienden Que los demás Tienen sentimientos Y se interesan Se ocupan Y se preocupan Por ellos ¿No? Hay personas Que son muy ególatras Que son muy egoístas Y que todo funciona En el yo, yo, yo Y el mundo Les vale gorro Y la Lo que tú sientas Si te duele Si no te duele Si te lastimo O no te lastimo Eso no les importa ¿No? Entonces Esas personas Tienen bajita La inteligencia emocional Mientras que una persona Este Con alta inteligencia emocional Es consciente Y reconoce Que no solo Mis sentimientos Importan Sino los de los demás También Eh El otro El segundo Factor Es que Expresan correctamente Sus emociones Y sus pensamientos Actúan Congruentemente En todo momento ¿Eh? Entonces hay personas Que si no te quieren ver Nunca más Pues que no te vean Nunca más Este Pero lo que no puedes Es estar en mis Y repicando Hay que tener congruencia En cuanto a emociones Y pensamientos Y si yo creo Que yo soy grandiosa Pues realmente Me manifiesto como tal Y realmente Hago contacto Con esa emoción Con ese sentimiento Con ese pensamiento Y tengo congruencia Entre lo que digo Hago Siento Y pienso Esto es Lo que Representa Una persona Con alta inteligencia Emocional Eh Son fuertes Y no se ofenden Con facilidad ¿Eh? La verdad es que Ya te pueden insultar Que la verdad es que Cada quien tiene derecho A pensar de mí Lo que le dé la gana Mientras que yo sepa Quién soy La verdad es que A mí no me ofende Ni a estas alturas De mi vida Ni me genera Mayor problema Lo que piensen Los demás Es más Lo que piensen Los demás Es asunto suyo No mío Yo sé quién soy yo Y eso es lo único Que importa Y entonces esto Lo hace tener Una alta autoestima Cuando tienes Una autoestima Así de chiquitita Que no crees en ti Pues necesitas estar Ofendiendo Insultando Agrediendo Bloqueando Etcétera ¿No? Eh Las personas Este Con alta inteligencia Emocional Reconocen Cuando se equivocan Y Rectifican Saben rectificar O sea Me equivoqué Discúlpame Este Y voy a ver Qué hago Para resolver Esta situación Eso lo hace Una persona Con alta inteligencia Emocional No solo sabe Pedir disculpas Sino sabe Rectificar Y sobre todo Si está En sus manos Hacerlo ¿No? También Una persona Con alta inteligencia Emocional No busca La perfección Sabe que la perfección No existe Es una ilusión Una ilusión Que además Es del ego Entonces Hay gente Que solo está Buscando la perfección Y quiere la relación Perfecta La mujer Perfecta El hombre Perfecto El trabajo Perfecto Nada de eso Existe Todos somos humanos Y realmente Nada de eso existe Entonces No buscas La perfección Sino amas Y valoras Lo que está En tu vida En el hoy En el presente Esta es la realidad ¿No? Las personas Con alta inteligencia Emocional Se cuidan Y saben Lo importante Que es la salud Hacen ejercicio No tienen adicciones Ni drogas Ni alcohol Etcétera Etcétera Comen sanamente Comen bien Equilibradamente Y verdaderamente Se aman Porque nadie puede dar Lo que no tiene Tú no puedes tener Una relación sana Si tú no te estás amando Nadie puede estar En una relación Plena Y completa Si tú no estás bien Para amar Hay que darse Primero a uno mismo Y darse realmente Amor Y el amor Es el grado Superior De saber vivir Yo me amo Y por lo tanto También estoy En posibilidad De compartir Lo que yo soy Esto es parte Fundamental De tener Una alta Inteligencia Emocional Otro factor Importante Es Que se enfocan Siempre en lo positivo Aún en la adversidad O sea Las personas Con alta inteligencia Emocional Son resilientes También Y no Reaccionan De Ah Es que todo Me pasa a mí Es que es terrible Es que todo el mundo Parece estar en contra Mía No Por el contrario Se enfocan En lo positivo Y bueno Cuando a mí me sucede Algo Es para que yo Aprenda algo Aunque las Circunstancias Sean adversas Y siempre lo he dicho Toda adversidad Trae bendiciones Escondidas Entonces realmente Si tú eres una persona Con alta inteligencia Emocional Aprenderás A ver Y a darte cuenta O a esperar Cuál es la circunstancia Aunque no la veas A simple vista Que Qué bendiciones Te está trayendo esto ¿No? Que todo está para bien Entonces finalmente Te hará ver Y darte cuenta Que siempre hay una bendición Que siempre hay una lección Que tú tienes que aprender Y ver Para ti ¿Eh? De esta circunstancia Adversa Que estás viviendo También las personas Este Con alta inteligencia Emocional Se rodean Siempre de gente Alegre Y con buenas vibraciones No es gente abusiva No son vampiros Energéticos Es gente alegre Es gente divertida Gente Este Realmente Con conversaciones Conscientes E inteligentes Y verdaderamente Se alejan De personas Tóxicas Porque Esas personas No te dejan Nada En la vida ¿No? Bien También Otra característica Fundamental Y aquí Ya vamos Entrando En un punto Donde nos habíamos quedado El otro día Es que defienden Su asertividad ¿Eh? Una persona Asertiva Con alta inteligencia Emocional Es aquella persona Que sabe decir No ¿Eh? Y no Es no ¿Eh? Realmente Uno de los grandes Problemas Es que la mayoría De las personas No sabemos decir No Ay no Es que si le digo Que no Se va a molestar Se va a enojar Se va a sentir Conmigo Entonces estoy pensando En el otro Antes que en mí mismo Y estoy haciendo Un montón de cosas Que no me agradan ¿Eh? Pero finalmente Le estoy dando El poder de mi vida A otra persona Y al final Déjame decirte algo Corazones ¿Eh? Déjenme decirles Algo ¿Eh? Cuando tú vas En contra de ti mismo Al final Te lastimas A ti mismo Y También Estás interfiriendo En la vida De los demás ¿Eh? Un día vamos a hablar De la ley De la no interferencia Que fue algo Que a mí me costó Mucho trabajo Entender ¿Eh? Pero no Puedes interferir Con la vida de nadie Si alguien decide matarse Es porque él así Lo ha elegido Si él ha elegido Este Emborracharse Todos los días Así Ha decidido vivir Y ese será su problema No el mío Entonces yo lo único Que puedo hacer Es quitarme Si eso me molesta Punto Entonces Realmente Hay que aprender A decir no Y hay que aprender A decir basta A las personas Tóxicas de tu vida No les intentes Arreglar la vida Porque de nada sirve ¿Eh? Todo lo contrario Estarás generando Un karma Que viene hacia ti ¿Eh? Entonces aguas La ley de la no interferencia Es una ley Este Que es real Y Eh Kármicamente Tiene muchas problemáticas Entonces aprende a decir no Y no te sientas más Mal por ello Entre que yo me quede mal Y se quede el otro Que se quede el otro Sorry Así es la vida Y así tiene que ser Porque tienes que aprender A amarte primero tú Y después tú ¿Eh? Es bien importante ¿Eh? Las personas con alta Inteligencia emocional Aprecian y valoran Lo que ya tienen En su vida Eh No están centrando Su atención En aquello que les falta Sino que valoran Lo bien que están Lo que ya tienen Lo que las personas Y con quienes están En su vida Las personas con alta Inteligencia emocional Eh Siempre tienden a evaluar Positivamente Su vida Sus relaciones Su trabajo Su estatus económico Aunque no sea El que ellos Desearían Seguramente desearían Algo más Pero ya lo están valorando Porque ya saben Que son merecedoras De todo lo bueno En su vida Entonces cuando yo estoy Valorando lo que tengo Realmente a mi vida Viene mucho más Porque yo soy Quien yo soy Y yo soy Esa partícula Y ese fractal De la fuente Entonces soy Esa Esa Inmensidad De abundancia En todas las áreas De mi vida Y realmente Mis células Están siempre Escuchando Tengan esto Siempre muy en cuenta Eh Y ahorita Lo voy a platicar Un poquito más En el curso de Renacer Porque realmente Eso es justamente Lo que vamos A tener que entender Mis células Siempre están Escuchando Y escuchan Todo lo que pienso Y todo lo que siento Eh Y ahí está Todo el potencial De mi vida Entonces Aguas Porque Una persona Con alta Inteligencia emocional Siempre está Apreciando Y valorando Todo lo que tiene Y todo lo que ya es ¿No? Y en ningún momento Siente frustración Por lo que aún no tiene Prefieren Tienen enfocarse En lo que han avanzado En lo que ya poseen En lo que están aprendiendo En lo que están creciendo Y valoran Todas las experiencias Que les da la vida Y que les hace Ser como son Y entienden Que todo lo que está pasando Es para su propio bien Y para su propio beneficio Y el de todos los involucrados Eh Otro factor Sumamente importante De las personas Con alta Inteligencia emocional Es que saben Pasar página Y no anclarse Al pasado Entonces Han aprendido A cerrar etapas Y a no revivir Continuamente Aspectos del pasado Ya sean positivos O negativos Viven En el presente Entonces Las personas Verdaderamente Con inteligencia emocional Viven En el presente Y el pasado No existe Ya se fue Ese De ese Ya aprendí Lo suficiente Hay personas Que están Siempre repitiendo Las mismas historias Con todas las personas Que suceden en su vida Porque no aprenden nunca Y están siempre en el pasado Por eso Lo que resiste Persiste Eh Hasta que no hayas Aprendido Tu propia lección Eh Entonces Realmente Hay que Desatorarse Del pasado Liberarse del pasado Lo que fue Ya pasó Ya Olvídalo Hay quien dice Por ahí Que recordar Es vivir Yo siempre he pensado Que recordar Es morir Si tú te pones A ver Las personas Grandes Eh Las personas Muy grandes Se las pasan Recordando Y recordando Y recordando Siempre pan Con lo mismo Y yo siempre he dicho Recordar Es morir Porque mientras Que estás recordando Estás muerto En vida Y estás dejando De vivir El presente Entonces Piénsalo dos veces Cuando te pongas A recordar Y a recordar Y a recordar Eh Porque lo que un día fue Ya no será Aquel beso que diste Ya no lo volverás a dar hoy Esta es la verdad Entonces Hay que saber pasar página No anclarse al pasado Y vivir el presente Intensamente Que eso es Lo único que tengo El momento Si yo no estoy aquí Dándote esta plática De manera consciente Y de manera presente No te puedo dar una plática Entonces realmente Hay que estar Al cien por ciento En el presente Entonces Esto te va a llevar A no vivir en ansiedad A no sufrir por estrés A estar en paz contigo mismo Eh A ser inteligente Emocionalmente Y a saber Cuando ha terminado Una etapa de tu vida Y comenzar otra Sin dejar de crecer Por el camino ¿No? Entonces realmente Eh Las personas Con alta inteligencia Emocional Viven El aquí Y el ahora ¿Eh? Ni están en el futuro Ni están en el pasado Aquí Y ahora Este momento Es lo único que tienen ¿No? Eh Doce Las personas Con alta inteligencia Emocional Conocen sus debilidades Y sus fortalezas Y se mejoren Y se mejoran Continuamente Saben cuáles son Sus virtudes Porque se conocen Saben cuáles son Sus puntos fuertes Pero Déjame decirte una cosa También conocen Profundamente Cuáles son Sus debilidades Y sus puntos débiles Es decir Cuáles son sus áreas De oportunidad Que tienen que trabajar Consigo mismos ¿No? Y esto les hace estar Creciendo Y evolucionando Constantemente Porque cuando algo Me choca Me checa Entonces Constantemente Estoy viendo en mi espejo ¿Qué me está pasando? ¿Eh? Y entonces Estoy revisándome Con respecto a eso ¿Qué es lo que necesito Trabajar? ¿Y qué es lo que necesito Ir viendo en mí? Entonces Esto es bien importante Porque esto viene De un proceso De autoconocimiento Profundo Un conocerse A sí mismo En toda regla Y las personas Con alta inteligencia Emocional Tratan siempre De mejorar A sí mismos No son perfectos Lo saben Pero sí son perfectibles Sí Pueden ir creciendo Y evolucionando Cada día Y sí pueden mejorar Continuamente Y manifiestan Altos estados De resiliencia Entonces Son capaces De reponerse Tras cualquier caída Pero así ¿Eh? Aún con limitaciones No dejan de querer Conseguir Sus sueños Y de crecer Por el camino Siempre ¿Eh? Adelante Arriba y adelante Y me levanto Y otra vez Adelante ¿Eh? No importa Si hoy me caigo Hoy me caigo Me vuelvo a levantar Y vamos Adelante ¿No? Entonces las personas Con alta inteligencia Emocional Son así Y no están culpando Al mundo De lo que les pasa ¿Eh? Ni están en plan De víctimas Sino en plan De responsables Y cuando yo Soy una persona Con responsabilidad ¿Eh? Tengo la habilidad Para responder A una situación Dada Como dice la palabra Eso significa Responsabilidad Es la habilidad Para responder A cualquier situación Que se me presente ¿Eh? Nada me detiene ¿Eh? Yo reacciono Respondo Y venga Adelante ¿Qué tengo que aprender? Bueno Me doy cuenta Y sigo Por eso Una persona Con alta inteligencia Emocional No les asusta Cambiar ¿Por qué? Porque saben Que el cambio Es una constante En la vida Nada Permanece estático Todo Todo el tiempo Está cambiando Y todo el tiempo Está evolucionando ¿Eh? Eso es justamente Para lo que ocurre En crisis En nuestra vida Es el momento De que todo se caiga Y dar un pasecito Para seguir adelante ¿No? Entonces saben Que cambiar Forma parte De la vida Y que negar el cambio Es negar la vida misma Y lo único Que tengo en la vida Es incertidumbre Constante ¿Eh? Yo no sé Lo que va a pasar Al minuto siguiente Entonces realmente Tengo que aprender A abrazar Cada Cada uno De los cambios A abrazar La incertidumbre A aceptar Que hay cosas Que no puedes Controlar Y a agradecer Las oportunidades Que te brinda La vida Para cambiar Para reinventarse Es Y siempre estar En este proceso De mejora constante Eh Hay que cambiar Pensamientos Formas de actuar Creencias Porque todo Forma parte Del viaje Del desarrollo Personal Y ojo Estamos en un momento De renacer Y ahorita voy a hablar Precisamente De esto Que tiene mucho Que ver Con esa muerte El renacer Con esa muerte De todo lo que ya Nos sirve ¿Eh? Entonces Justamente Hay que modificar Hay que cambiar ¿Eh? Y la vida Nos está diciendo Es hora De que sueltes Muchas cosas Muchos patrones Muchas viejas creencias Muchas cosas inútiles Que ya no sirven Para nada ¿No? Otro aspecto Fundamental De las personas Con alta inteligencia Emocional Es que son proactivos No son reactivos ¿No? Entonces Las personas Con alta inteligencia Emocional Se mueven Antes de que La situación Les exija Siempre Proponen Nuevos planes Nuevas estrategias Se plantean objetivos Se buscan La forma De ser positivos Tienen una mentalidad Y siempre Una actitud De éxito Y actúan Siempre En pos De sus objetivos Bien marcados O sea Este es mi objetivo Pues a por él ¿No? Miran la vida Desde una perspectiva Siempre de aprendizaje Sabiendo que Nada es para siempre Pero todo es aprendizaje Todas las experiencias Me sirven Para aprender Y para crecer Y no de victimismo No están agarrados De Ay del pobre De mí Y es que Nadie me entiende Y es que Todo el mundo Está en contra mía Y es que Todos los hombres Y es que Todas las mujeres No ¿Sabes qué? Aquí agarra La batuta De tu vida Porque realmente El problema Eres tú ¿Eh? No es nadie más ¿Eh? Entonces Agarra tu historia ¿Eh? Y agarra Y desmenúzala Y entiende Qué es lo que necesitas Trabajar Y mejorar En tu vida Entonces Las personas Proactivas No se resignan A un papel Pasivo En sus vidas Sino Que agarran El toro Por los cuernos Y realmente Son ellos Los que escriben Su destino No esperan A que la vida Este Les mueva La ficha Sino que se mueven Ellos Este Se mueven ellos Primero Y no son reactivos En ningún En ningún Caso ¿No? Eh También Las personas Con alta inteligencia Emocional Son dueños De su tiempo Y deciden En qué emplean Sus energías Es decir Yo no estoy sujeta A que Eh Alguien Ay es que me llamaron Y es que yo tengo que ir Porque es que Ay todo el mundo me está esperando No si no quiero ir No voy ¿Eh? Realmente soy dueña De mi vida Soy dueña De mi tiempo No estoy a merced De mi ego Ni a merced De grupos sociales Ni a merced De nadie Eh Sé gestionar Mi tiempo Mi tiempo De trabajo Mi tiempo De ocio Mi tiempo De estudio Mi tiempo De relax Eh Mi tiempo De estar con las personas Que amo Establezco Mis propios horarios Planifico Mi vida Mis tareas Mis objetivos Y no les importa A estas personas Cancelar Si con ese tiempo Puedo hacer algo Verdaderamente útil Algo prioritario Para mí ¿Eh? Porque aquí En esta película La que importa Soy yo ¿No? Eh Y soy yo Y no mi ego Sino el amor Que yo sienta Por mí ¿Eh? Entonces es bien importante Conozco Cuáles son Mis valores ¿Eh? Y A ellos Y con ellos Me uno ¿No? Empleo Mi tiempo Y mis días En aquello Que me apasiona ¿Eh? Y que hace bien A mi salud A mi mente A mi cuerpo emocional A mi cuerpo físico A mi cuerpo espiritual ¿Eh? Y doy hacia los demás Eh Lo que me place Como un regalo Porque Así soy Porque me place hacerlo Porque me gusta hacerlo Por ejemplo A mi me place Mucho estar aquí Con ustedes Cada semana Y compartirles ¿Eh? Es algo que Que me encanta Hacer Entonces lo hago Con mucho amor Este Con mucha energía Con muchas ganas Y verdaderamente Hago algo Que a mi me gusta Y que sé que A ustedes Les puede servir también Y a mi también Me sirve Por supuesto ¿No? Entonces es bien importante Emplear tu energía Eh Conscientemente Y de forma positiva Porque Donde pones tu atención Y tu energía Crece y acontece Entonces siempre Cuida donde pones tu atención Y tu energía ¿Eh? Y ser dueño De tu vida ¿Eh? Y también Otro factor Por último Es que Las personas Que son Que tienen Alta inteligencia emocional Saben autogenerarse Momentos De felicidad Es decir La felicidad No es algo externo Que les viene O no les viene Dependiendo de las personas Que estén en su vida La felicidad Es una forma De ver la vida Y es una Eh Forma Con la cual Yo sintonizo Es algo que está en mí Entonces Esto es bien importante Eh Las personas Con alta inteligencia emocional Saben autogenerarse Emociones positivas Y que sirven De potenciador De situaciones Mágicas Amigos Compartan este video Con las personas Que puedan Por favor ¿Eh? Las personas Este Eh Que saben autogenerarse Momentos de felicidad También manejan Las emociones A su gusto Y pueden elegir Cómo sentirse En cada situación De esta forma Saben generar Emociones agradables Siempre Que les ayuden En su día a día ¿Eh? Nada está escrito ¿Eh? Y tú puedes convertirte En una persona Con alta inteligencia emocional Entonces Como ven Las personas Con alta inteligencia emocional Basan su vida En estos hábitos emocionales Eh Vivir una vida plena No es difícil Si sabes cómo hacerlo Y tomas las riendas De tu vida Y puedes vivir Una vida plena Puedes vivir Una vida feliz Una vida Una vida inspirada ¿Eh? Que quiere decir En espíritu Y eso te va a dar Una creatividad Y una alineación Constante En tu vida ¿No? Entonces Los sentimientos No son simples emociones Que te suceden Son reacciones Que tú eliges tener Si eres dueño De tus propias emociones Y si las controlas No tendrás que escoger Reacciones De autoderrota De depresión De victimismo Cuando tú aprendas Que puedes sentir Lo que prefieres O eliges sentir Empezarás a encaminarte Por la verdadera senda De la inteligencia Una senda Que no tiene Caminos laterales ¿Eh? Realmente No tiene Caminos laterales Esta senda es nueva Porque tú considerarás A una emoción Dada como una opción Y no como una condición De la vida Este es el meollo Y el alma misma De la libertad Personal Amigos ¿Eh? Entonces Realmente Está en cada uno De nosotros Les quisiera pedir Que compartieran Este video Que hemos Este Hecho De Inteligencia Emocional ¿Eh? Ojalá lo puedan compartir Con más personas Creo que hay Información Muy Este Importante Para cada una De las personas Que le pueda Beneficiar ¿Eh? Y les puede beneficiar Muchísimo Entonces Ojalá y los compartan En su muro Yo les mando Miles de corazones Este Y mi Y todo mi amor A todas aquellas personas Que están compartiendo Y que están Haciéndome el favor De estar aquí Conmigo En esta Tarde de martes ¿Eh? Maravillosa Quien más Está por ahí Carla Corazón Abrazos Aide Mari Carmen Hola Hola Mari Carmen Mario Corazón Que bueno Hoy si me agarraste A tiempo Luego siempre Este Ay Llegué tarde Hoy estás aquí Que bueno Que bueno Mario Un gusto Un abrazo A toda la familia ¿Eh? Queridos amigos Este Con esto concluimos El tema De Inteligencia Emocional Y quiero invitarte Al curso de Renacer Renacer es un curso Que cambiará tu vida Eh Cuando hablamos De Renacer Hablamos un poco Y les decía Este Que De algo Que Que es volver al ser Volver a ser Representa Eh Un poco Dejar morir Al viejo yo A nivel físico A nivel emocional A nivel mental Y a nivel espiritual Y conectar Con mi alma Con el nuevo yo Con el nuevo ser Que se tiene que alinear Para este nuevo Esta nueva etapa De vida Donde la ascensión Entrándole a la cuarta Y a la quinta dimensión Eh Me pide estar conectado Eh De otra manera Entonces vamos a trabajar Con nuestras Con nuestras células Con nuestro ADN Eh Recuerda que toda la información Está en tu ADN De Todas tus vidas Tanta sabiduría Que tienes Y vamos a Reconectar Justamente con esto Vamos a recalibrar Para que Dejes de estar En el miedo Y empecemos a vibrar En el amor En forma constante En la alegría En la armonía En la paz De que todo es perfecto Y dejemos estos Sentimientos de miedo De ansiedad De estrés De desconfianza De mala salud Todo esto lo dejemos ir Ya de una vez Entonces Te invito A que me contactes Para el taller Eh Renacer Eh Que se dará Que lo voy a dar El día 29 de octubre Eh Escríbenme por whatsapp Para más información Mi teléfono Es el Más 52 55 61 6194 Eh 0136 Ahorita los voy a poner En el video Eh No te pierdas Esta gran oportunidad No te pierdas Este Este Curso Maravilloso Que cambiará tu vida En todos los aspectos Y te pido Que compartas Con todos tus amistades Y en todos los grupos Donde se puedan interesar Eh En este tipo de Crecimiento Y evolución Del ser Y de Despertar Que puedas compartir Este video Te mando un abrazo Lleno de luz Lleno de amor Bendiciones infinitas Namaste No No